Unos 22.000 ciudadanos de la región de Murcia son ya beneficiarios directos de ayudas y prestaciones de los fondos de dependencia, según ha asegurado hoy el consejero de Política Social Joaquín Pascuñana, que ha señalado que esta cifra supera la media nacional. Pascuñana ha asegurado que las prestaciones que percibe este colectivo están relacionadas con su estancia en residencias, centros de día y ayudas en el entorno familiar. La región supera en 6.000 beneficiarios la cifra de 16.000 personas que le correspondería en función del 3% que representa el colectivo murciano entre los 550.000 dependientes del país con derechos reconocidos. El consejero ha dicho que en puertolumbreras, de las 369 personas a las que les corresponde la ayuda, ya están percibiéndola 250, lo que supone más del 80%, ha censurado a los que critican que la región va lenta en la concesión de ayudas ya consignadas. En relación con la gestión de la ley de dependencia en Murcia, ha asegurado que se está haciendo un trabajo extraordinario, no solo por parte de su departamento, sino de los ayuntamientos y los profesionales del sector. Y aquí se critica que en la región de Murcia, que si se va lenta, que vamos... No, miren ustedes, pueden ver incluso los datos que ayer publicaba el propio incerso y cómo estamos por encima de la media en la región de Murcia. Y otra cosa es que queramos decir lo que queramos en un momento determinado. Pero yo creo que tenemos que unirnos a las personas, porque no solamente es el consejero, no solamente es el equipo de gobierno de la consejería, es que están los ayuntamientos, están muchísimas personas, trabajadores sociales, están muchísimos profesionales que están trabajando en la dependencia y que en la región de Murcia se está llevando a cabo un trabajo extraordinario. Gracias. Gracias.